Tú venías, ¿de dónde venías tú? ¿Ya estabas aquí? He venido hoy de Cannes. Claro, lo que pasa... Claro, pero es que Moral no sabe, porque pudiendo venir en avión privado, como habrás venido tú, querer venir en coche, como es elegido, tiene ningún sentido. ¿Pero por qué ha venido en coche desde Barcelona? ¿Está loco? Pues le gustará conducir, ¿no? Pero son siete horas. Se cambiará con un amigo suyo. Pero no podías tú pasar, ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba...? No he venido tampoco, ¿eh? ¿Pero qué te cuesta decirle tú al piloto, baja un momento, hay hospitales...? No, me pasamos por... No, me pasamos al chaval. Tienes razón. Ahora nos sentamos, ahora nos sentamos. Vale, tranquilo. ¿Tú al piloto del avión tuyo le puedes decir...? No es mío, ¿eh? No digas que es mío. ¿Será tuyo, no? No, yo alquilo uno y ya está. ¿Está alquilado? Será de Piqué. ¿El oso alquila? ¿Tiene una empresa de esos? O del rey Juan Carlos, pídeselo que ahora no lo va a usar un tiempo. El rey Juan Carlos, ojo, ¿eh? Vale, y luego, por ir un poco a cosas deportivas. ¿Ha acabado la Liga Francesa? Sí. ¿El PSG? Campeón de la Liga Francesa. Campeón de la Liga por 19ª vez consecutiva, ¿no? A ver, ¿cuántas habéis ganado en los últimos años? Se han ganado muchas, ¿eh? A ver, es que es mi primer año ahí. Claro, y ha sido llegar y... Besar el santo, como se dice. Y besar el santo. Ahí está el tío, ¿eh? A ver, yo... Yo me alegro, porque cuando un equipo humilde así, pequeño, sin estrellas y tal, consigue un título grande, está guapo, tío. Los aficionados, es como, joder. La verdad que sí. Uf, solo con los mejores del mundo en su puesto hemos conseguido... Pero a ti cuando te ficharon... Claro, por un lado, ahora que te fiche el PSG es la hostia, porque es... Están haciendo el equipo del FIFA. O sea, vamos a poner el mejor lateral derecho. Está el chabalete allá, pues va para adentro. Es bonito que te fichen porque ya te colocan como que eres prácticamente el mejor en tu sitio. Sí, y bueno, y porque también juegas con los mejores de otras posiciones. Tenéis buen equipo, ¿eh? No tenemos mal equipo. ¿Eh? No tenemos mal equipo. Joder, ¿quién se queda para el año que viene? ¿Hay alguna novedad así de...? ¿Hay alguien que haya habido alguna sorpresilla? Bueno, yo creo que la sorpresa ha sido Kilian, que se queda, ¿no? Sí, al final se queda, ¿no? Se queda. Tenía que haber hecho el selfie como... Tenía que haber hecho el selfie ese como piqué. Tenía que haber hecho el selfie con el jeque, ¿eh? Sí, la verdad, se queda. Se queda. Y Furentino en su casa, Mica. ¿Os ha hecho vosotros con qué anticipación lo sabíais? ¿Os enterasteis ya allí en el campo? A ver, los compañeros lo sabían en el campo, pero yo, como tengo una amistad con él, pues... Unos días antes, ¿eh? Unos días antes, tampoco tanto, ¿eh? Es difícil esa decisión. ¿Cómo aguantaste no contárselo a nadie? La mayor noticia del mundo. Aquí sabes que había... En España había... La verdad que he recibido un mensaje de gente que... Que yo no sé dónde tenía mi teléfono. Ni que hacía tiempo que no me escribían. Sí, ¿eh? ¿Rollo qué? De qué va a hacer tu amigo. ¿Qué va a hacer tu amigo, eh? Y luego cuando se han quedado me han dicho, eres un cabrón. Claro, es que... Claro, te escribió... Claro, tú has jugado en el Madrid. ¿Tienes buena relación con Florentino? Molaría que te hubiese preguntado, ¿eh? ¿Hay buena relación? Sí, yo bien. Aceptable. La respeto. ¿Tienes tu móvil? ¿Te puedes escribir? Si quieres, sí. ¿Te mandó... ¿Te mandó Florentino el sábado por la tarde el emoji este de las gafitas de así? No, no, no. No recibió ningún mensaje de su parte. Ninguno. ¿Quieres mandarle como presidente del ex-equipo en el que has estado tú? Es que lo está pasando mal ese señor, ¿eh? Es que se lo han quitado de las manos. Se le ha ido como arena de la playa. Como que lo tenía hecho, ¿no? Le quitaron la Superliga. Le han quitado esto. Mándale un mensajillo de ánimo. ¿Qué le dio? Dile, Florentino. No, si ya tienes de todo, ¿qué más quieres, joder? Mándale ahí a la Cámara de mensajes a presidentes. Pues nada, Tito Florent. Eso está guay, el cariñito. Quiero decirte que mucho ánimo. Y perdón, y dile que tenéis a Mariano. Que nada, que mucho ánimo, que espero que vayas a por otro gran fichaje y que suerte el sábado. ¡Qué suerte el sábado, eso! Muy bien, muy bonito. Muy buen mensaje, ¿eh? Es verdad que lo estás recibiendo el mensaje ahí, Florentino. Míra, mira. ¿Qué va a hacer tu amigo? Es que este chaval lleva pocos años en la elite, pero todos buenos, que han sido todos buenos. No has tenido uno malo por ahora. Ojalá y no, vamos a tocar madera, ¿no? Solo... a ver dónde hay. Tóca... Tócate un huevo, si no... Me ha tranquilizado porque te había entendido, pues tócame un huevo. Y digo, a ver, una cosa, nos llevamos bien, me caes bien, tío, pero me tocaste los huevos aquí. Sería excesivo, joder. ¿Entra o no entra? A ver, me voy a asomar, ¿eh? Como sea toda una broma. Podría ser que ahora... Un segundo, ¿eh? Dale. No te vayas, ¿eh? Pasa. Vale. Tiene cara de cuando has llegado tarde a un sitio, ¿eh? Tiene cara de cuando has ido por el arcén muy fuerte, ¿eh? Sí. Pero, finalmente, está aquí. Ya estamos todos. Un aplauso para Morad en la residencia. Muy bien. ¡Bien! 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 Me ha costado, me ha costado. A ver, es que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque saliendo de Barcelona había un accidente y hemos tenido que estar quietos ahí. ¿Provocado por vosotros? No, no, no. Pero, a ver, es que... O sea, ya estás aquí. Eso ya está todo bien, tranquilo. Ya está, estamos aquí. Está todo bien. Pero, ¿cuál era el plan? ¿Has venido en coche? Sí. Pero es que, claro, ¿para qué vienes en coche? Porque no nos gustan los aves y los aviones a nosotros, la verdad. ¿Preferís en coche? La carretera es lo mejor. La carretera es lo mejor, ¿eh? Más tranquilo, la verdad. Pero no has conducido tú, ¿no? No, no, yo tengo carnet, no puedo conducir. No tienes carnet. ¿Y se han ido turnando tus colegas o así o...? Se ha turnado uno y se ha puesto a dormir y ha venido el otro. Vale. ¿Se ha incumplido ninguna norma, supongo, de tráfico para llegar al programa, no? No, no. ¿Qué más que no, que no, que no? A 120, ¿no? Pero es que aplaudiendo para... Aplaudiendo y entre tu pregunta parece que sea que sí, que no, no hemos hecho nada. No, no. Claro, es que era una putada porque por decirnos estamos dando prisa, aquí antes en producción me han dicho, estamos diciendo que venga follado. Y digo, no, hombre, no, a ver si la vamos a liar. No, no, no. A ver si nos van a parar y no llegamos. Imagínate, una vez que te panen una vez ya... Ya no llego, ya no llego. Había que ir con prisa, pero muy tranquilos, ¿eh? No, no. Y aquí, al entrar a Madrid, nada, tampoco, ¿no os han dicho nada? No, no, todo bien. ¿Aquí dónde habéis aparcado? Porque esto aquí no se puede aparcar. No sé, yo me he bajado del coche y ellos se han ido a aparcar. ¿Tú te has tirado del coche? Rápido, porque llegábamos tarde, ¿no? Vale, sí, sí, claro. Un poco tarde. Claro, antes me decían, el otro día cuando me dijeron que venía, digo, joder, de puta madre. Y siempre, como, mola un huevo que venga a morar, no da entrevistas nunca. Y digo, no da entrevistas nunca o las da y no llega. Igual tú... Sabes, es que igual. Digo, igual el tío ha ido de invitado hasta espejo público, pero simplemente es que no llegó y... No, no, solo he hecho una con el Jordi a voley y ya está. Y, joder, te lo agradecemos un montón y al final ha venido el tío... No, 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 no. A ver, le hacemos resumen de lo que hemos comentado hasta el momento, por si acaso quiere... Llevamos un ratillo. Bueno, ya lo conoce toda la historia. Me ha dado un regalo de la camiseta de Marruecos, guapísima. Se lo has dicho que es el mejor lateral derecho del mundo. Se lo has dicho. Lo he insinuado, he dicho que el PSG me ha infichado a los mejores en cada sitio. Díselo, por favor. El mejor lateral derecho del mundo, ahí está el tío. Pero porque tú sabes que si no se lo dices, se pone nervioso, ¿no? No, aunque más, mira, te podría ser sincero, yo, por ejemplo, soy del Madrid. O sea, me... No sé qué es Madrid. Yo juego en el PSG, pero... ¿Qué dices tú? Pero yo tampoco, es mi amigo. Si fuese malo le diría, oye, tío, que lo estás haciendo mal. Pero tú... Pero por tanto tú los mensajes, que no lo has escuchado esto, pero los mensajes que le han mandado a Raf toda esta semana de... ¿Qué va a hacer Kiliam, amigo? ¿Uno de ellos? Yo he sido uno. Yo no sabía nada tampoco. Pero a él le tenía guardado, ¿entiendes? Claro, claro. Yo no sabía nada tampoco. Pero a él no le has dicho nada. No, tampoco he ido muy... Yo tampoco pregunto mucho sobre eso. Sí, pregúntase. Sí. Quería saberlo, ¿eh? ¿Es posible, Moral, que estos chavales de ahí arriba sean tus colegas con los que ha venido en el coche? Ellos, ellos sí. Por favor, acercarles también a los que han conseguido traer a tiempo, bueno, más o menos a Moral. Acercarles un micro. Un aplauso para esos chavales. Joder, que están ahí. ¿Quién ha conducido? A Lolo Sama. Yo, yo he conducido, yo. Pero, ¿a qué hora habéis salido? Levántate un pelín para adelante, que no se te vea ir. Vaya tío, madre de Dios. Está fuerte, ¿eh? Te perdónate, este muchacho. Pero, pero... Te podías haber traído en brazos y todo. Pero, a ver, ¿a qué hora habéis salido? Es que también, claro. Yo creo que para las cinco, más o menos, cuatro y media. No, 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 hemos salido antes, hemos salido antes. Antes, antes. Hemos salido antes. Antes, antes. Cuatro. Yo tengo los mensajes, yo tengo los mensajes. ¿A qué hora habéis salido? Yo, a las ocho, tú, habéis venido en Ferrari. En Canarias. No, no, hemos salido a las tres y media, cuatro. Tres y media, cuatro, te lo digo en serio. Hombre, claro. En serio, en serio, en tres y media, cuatro. A ver, si un tren sale de hospitaleta a las tres y media, cuatro. A ver. ¿Y hay seiscientos kilómetros? Pero si es que, si es que me lo creo que hayáis salido a las tres y media, pero salís a las tres y media de hospitales para estar aquí a las siete, es una puta locura, que estáis locos. No, no, tú te estás calculando mal, son cinco horas de trayecto. Y tampoco es un tema que tengamos que hablar aquí en la entrevista. La Guardia Civil de Tráfico va a estar calculando ahí. Claro, es que es muy fácil calcular. Prácticamente ahora es como el radar de tramo este, que dice de dónde a qué hora entras y a qué hora sales, y ya divides en la velocidad. Pero claro. Entonces a la una habéis salido, ¿no? A la. Es verdad, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como que esto no ha sucedido, y ahora di una hora, esto luego igual lo cortamos, y di, hemos salido a las ocho de la mañana, David, pero es que... Te lo pregunto otra vez. ¿Cómo se llama tu colega? Usama. Usama. Hemos llegado ayer, dice. Claro. Uy, sí. Uy, sí. ¿A qué hora habéis salido? Supongo que Morad te diría que salieseis pronto, ¿no? No, hemos salido, hemos salido. Hemos salido pronto, hemos salido pronto. ¿A qué hora has recomendado tú salir, Morad? Hemos pillado bastante tráfico, la verdad, al venir. Al principio, en la salida, hemos pillado bastante tráfico, y por eso hemos llegado un poquito justo. Porque sería el tráfico de por la mañana cuando la gente va a trabajar y tal, ¿no? Porque habréis salido... Joder, ya he venido al cole. Claro. Bueno, ya está. Ya está. Está todo bien, habéis llegado. Ese chaval puede conducir un coche y también un tractor de los antiguos. Así que, joder, muchas gracias por venir al programa, joder. Vale. Antes, antes que decías lo de que para ti es el mejor rapero de España y tal, que es que está más basado en hechos reales, mínimo, hombre, desde luego estás ahí entre el top, aparte de ya la cosa de a quién le guste más la música y demás, antes he visto unos cuantos datos tuyos que he flipado. En los últimos tres años solo ha habido dos artistas, creo que era... Sí, desde 2019, creo. Es que tengo alergia, perdonad. Es que es la adolescencia, ¿eh? Creo que hay dos artistas que ha tenido a la vez más de un tema como el número uno, dos y tres a la vez. ¿Sabes quién es la otra persona? Aitana. Aitana y Moral. Joder, es que la verdad es que... Aitana. Yo lo sabía porque cuando lo hice, pues salía... Moral se convierte en segundo artista español. Después de Aitana. Después de Aitana. Vaya mezcla, ¿eh? Ya, yo... O sea, no la conozco personalmente, sí que lo seguimos y eso, pero... Le falta calle, ¿eh? Aitana le falta... Tuve un fallo ella en una entrevista que le dijeron, ¿conoces a Moral? Y dijo, yo conozco a Moral. Y dijo, sí, y Ibai le decía, pero Ibai hablaba de mí, y él hablaba de Moral con T. ¿El de qué canción tiene el chaval este? ¿El de...? ¿Moral con T? Sí, Moral con T. No sé ninguna, la verdad, de Moral con T. ¿Tú te la sabes? Son un grupo, yo miré, son un grupo de música. A ver. Sí, son de por ahí, ¿no? Son colombianos, creo. Colombianos son. Sí, y son bastante conocidos, la verdad. Tienen un documental en Netflix. Sí. Y Aitana pensó que tú eras el grupo colombiano. Que cuando le preguntaban sobre Moral, yo era Moral con T. ¿Le dijiste algo? No, ¿a qué le voy a decir? Ya ves tú, si... Es muy buena muchacha. Es un artista muy top, ¿sabes? Es la hostia. Es bonito, es que es verdad que estáis, que es bonito que Aitana y tú, mola porque representáis muchos espectros distintos de la población, y está guapísimo, que Aitana, que tiene menos calle que una rumba. Eso es malo, eso es malo. Tenemos la de chándal, ¿no? Está guapísimo este tema. Mira, Moral, chándal. Tengo la dolanda, motor alemana, chándal buena lana, y salimos andando. Si voy a una boda en chándal, si voy al juzgado en chándal, si me doy de fuga en chándal, si salgo corriendo en chándal, y me ando la cuenta en chándal, voy con la palienta en chándal. Si tengo un hijo en chándal, con su chándal digo en banda, y ya salgo organizada, en la ruta sin llamada, con el grupo de levada, motorola está pinchada, discoteca el chándal, me miró un francés, discoteca el chándal como Luisa Bavonés, porque me voy a la vuelta, me voy a la punta. Es que suena bien esta, y tienes razón, ¿eh? Muy poca gente puede hacer un videoclip con el teléfono, así. Ya, ya. No, bueno, son vídeos de la gente que me mandaron, porque no tenía tiempo de hacer un videoclip, y pedimos un mensaje ahí para que me mandasen vídeos. Y para adelante, ¿eh? Sí, sobre todo, en verdad, en verdad, por los niños pequeños, porque al fin y al cabo, como tengo esa... Intentar a veces como el nombre mío, como que a veces salen cosas raras, pues intento hacerles felices a los niños, porque luego al fin y al cabo les comerán la cabeza, y haciéndoles felices, pues van a decir, no, el Mórate es el mejor. Y ya está. Los pones en un vídeo, si tú los pones en un vídeo, ellos se ponen muy felices, porque ese vídeo es para toda la vida, al fin y al cabo. Sí, claro, lo ven ahí. Y además bailaban muy bien todos los muchachos, que es que un niño bailando bien es muy gracioso, ¿eh? De cualquier vídeo te lo... O sea, queda bastante guapo. Tienes que tirar a la tercera edad también. Claro. Los abuelos, cuidado, ¿eh? Es un nicho de mercado. El siguiente público... Sí, el siguiente público que te podía ganar son los yayos, ¿eh? Sacar una canción para yayos, moral. Tiene que ser muy lento. También van en chándal. También van en chándal, es verdad. Al hospital, en chándal. Es verdad, es verdad. A ver... A misa en chándal todo el rato. A misa en chándal todo el rato. Mi abuelo iba... Mi abuelo hoy salía al barrio, pero cuando se ponía de domingo bien, iba con pantalón de chándal, tenía un azul marino, como de estar en casa, y luego uno negro, y camisita de esta blanca de tirantes. Que hay que saber llevarla también, ¿eh? Y chancla con calcetines también. O sea, rollo tuyo total. Totalmente. No, pero está bien lo de... Lo de hacerte amigable para los niños, para los chavales. Esa es buena idea, ¿eh? Sí, es de siempre, en verdad. Desde que empecé en la música, sí, me di cuenta que en mi barrio los primeros que siempre insistían en ir a mis vídeos y estar conmigo eran los niños. Y al fin y al cabo pasó el tiempo y dije, si de todo el mundo estos son los que más me quieren, al fin, me tengo que hablar con ellos. Y se lo debo a todos ellos, en verdad, son los que convencen a sus padres. Los que más me quieren, están en todo, saben lo que hago, lo que dejo de hacer, todo. Y la verdad que... Eres prácticamente la patrulla canina para los niños, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, pero es verdad. Hay que darle la vuelta. Sí, hay que girarlo para allá, ¿eh? ¿Cómo para allá? Así, así, ya está, ya está. Así ya está bien. Así ya está bien, ¿no? Ya no le vas a dar a esto. Es que no lo sé, no lo sé, te lo juro. Hombre, a esto. Que no, que yo te digo que yo lo intento dar bien, ¿sabes? Que yo no soy mala persona. Vale. A ver, espera, espera. Déjame probar. Perdón, perdón, perdón. Tú la picas, ¿no? Sí, pero espera un momento, pásamela un momento. Hace uno más. Así trae. Vale, se puede, se puede, se puede. Pero sí que sabe, sí que sabe. Pero poquito, no tampoco te... Pero dame el pase y te echas para acá a ver si le voy a pegar, ¿vale? Y te doy a ti. Vale. Pero voy a pegar a Trayón vivo, ¿eh? Dale suavecito, ¿eh? Va, va. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Yo creo que hay que hacer uno ahora para que ya la metas rough. Yo no sé ya me marcar, ¿eh? Venga, va, va. Soy defensa. Ya, pero tienes mucho toque, ¿eh? Tienes mucho toque, ¿eh? ¡Uf! Busco el bien aquí. Que te la he liado, chaval, que te la he liado. Cuidado, mira mi viejo, ¿eh? ¿Qué pasa? Cuidado. Va. A ver, un momento, tranquilidad. Un momento, un momento. Ahora lo voy a intentar yo también. Un momento, un momento. Que veo que es muy fácil, en verdad. Prueba tú, prueba tú. Una más, ¿eh? Una más, ¿eh? Un momento, un momento. Yo voy sin maldad, te lo juro. Un momento ha pasado, ha pasado de decir yo no sé jugar, a después de que tiras rough, decir, pues yo creo que es bastante fácil. No, porque tú, yo pensaba que tú le decías darle flojo y tú le estás dando aquí a dar sin pie. Que eso no rompe, de verdad. Yo he tirado fuerte. Yo voy a darle flojito tampoco así. Es que flojo es fácil. Venga, va, ¿eh? ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! Gracias por ver el video.